Tía Dario, mire, ya está para la Navidad ya. Sí, ya, doña Josefina tiene sus animalitos, pero les falta un poquito, no se los va a comer esta Navidad porque ellos están pichoncitos todavía. Todavía. Les falta. Qué bonitos están los chompipes. Hay un guajolote y dos chompipitas. En México, ¿cómo les dicen a estos animalitos? Pavos. Pavos. Y guajolotes también parece que le dicen. Ajá, aquí chompipes. Aquí chompipes, ¿verdad? Ajá, chompipes y chompipes. Aquí él se mira bien grande, pero solo porque está. Pero no le falta, solo porque está inflado. Está inflado ahí, posereando. Ajá, él baila. ¿Cómo poserea? Así bailan los chompipes. Usted como los mira mucho, ya se aprendió bien el baile. Pues sí, entonces aquí vamos a proceder ahorita, tía Susy. Sí. Vamos a empezar ya. Yo digo que empezamos con Doña Patti. Ah, sí. Usted trae las cosas ahí apartadas para ella. Sí. Fíjese que esta ayuda de Doña Patti viene de parte de Doña Lili Torres. Ella fue la que lo envió. Ella fue la que envió la ayuda para los niños. Entonces estamos muy agradecidas con Doña Lili, porque le mandó la ayuda a ella. Ah, qué bueno. Gracias ahí para Doña Lili Torres, que Dios la bendiga. Por esto que ha enviado y ha hecho posible para... Aquí para Doña Patti. Espérense. Bueno, antes de entregar la ayuda, vamos a orar por los víveres que mandó Doña Lili. Doña Lili. Vamos a darle gracias. Muchas gracias a Dios. Yo no voy a estar las dos ayudas. Porque ella mandó ayuda. Vamos a tomar las palabras de Doña... Con esto ya va a poder usted comer uno de sus diitas, ¿verdad Doña Josefina? Muchas gracias, sí. Ya viene mi libre de azúcar, mi jabón y todo. Ahí va a ver usted lo que se le envió, que se le trajo azúcar, frijol, pero por cantidad grande. Por cinco libras. Se le estuvo trayendo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Por favor, ¿cómo voy a comer? Yo pues yo no aguanto trabajar. Así es. Me encuentra yo mala también. Pero hoy, gracias a Dios, menos pensar que viene mi cosa que comer, yo la ayudo. Yo la agradezco bastante, pues con mi ayuda, que ya dije. Gracias a Doña Lili, Dios que lo bendiga por allá con su tenera, que está pisada delante de su trabajo. Y también fue, bueno, nosotros no supiéramos nada de su caso, de usted ni de Doña Pati. Sí, y la agradezco bastante a ustedes también, que me están haciendo las noches por mí. Dios que los bendiga. Gracias que, sí, me están haciendo a favor de caminar, de hacer mi comida, también agradezco bastante a todos. Mire, fue Doña Josefina. Doña Lili mandó para Doña Pati. Ah, bueno. Y la ayuda suya viene de parte de una amiga salvadoreña. Ah, bueno. Es del Salvador. Ella no quiso que se mencionara su nombre, quiere que sea algo así incógnito, secreto. Pero el señor lo tiene allá. Pero el señor sabe quién es y usted quiere agradecerle a ella, ella es del país del Salvador. Sí, pues, solo un saludo ahí para los amigos salvadoreños y amigas salvadoreñas que nos ven. Y Doña Pati también, a ella fue la que le envió Doña Lili Torres. Doña Lili Torres, sí. Si usted tiene algunas palabras, Doña Pati, para ella, Lili Torres. Gracias, Doña Lili, que Dios la bendiga y que Dios la ayude en su trabajo. Gracias por todo lo que han hecho por mí y por mi suegra, por mi suegra de aparte también. Y le doy gracias a Dios que se ha tenido bueno con mis hijos. Para que ella, Diosito linda, la tenga buena ahí donde ella se le encuentre. Y que Dios la acompañe en su trabajo, que Dios le dé muchas bendiciones. Vaya. Ahí están las palabras de Doña Pati para Doña Lili. Entonces, ¿a quién le van a entregar ahorita? A Doña Pati. A Doña Pati. Bueno. ¿Tiene un bote de leche? Ah, bueno. ¿Qué de aquí abajito? ¿Tiene un bote de leche para los niños? Gracias. Para que tome su leche en la mañana con su café, va? Sí, para que tome su leche en la mañana con su café, va. Un café. Sí, el café. ¿Y el café? Calidad de café. Calidad. Con panito. Unas sardinas. Al almuerzo. ¿Le gustan las sardinas, Doña José? ¿Le gustan las sardinas a usted? Ah, me gustan, me gustan. Ah. Todo es una bendición para usted. Ay Dios. ¿Están las sapas? ¿Y la natura? Y la natura. El fideíto. ¿Ha vino el moch para la leche? No. Bien, de paz. Gracias. Gracias. Para cuando esté lloviendo una tardecita o en la tarde también cae bien. El moch. Y la lechita. El arroz. El arroz. Las cinco libras de arroz. Cinco de fideíto de frijol. Cinco de azúcar. ¿Y el jabón? El jabón. Voy a agarrar este para que eso se quede haciendo. Un partero higiénico. Un partero higiénico. Este es el cloro. Un traclín. Un traclín. Jabón. Para lavar la ropa. Gracias. Y para lavar trastes. Gracias. No te metas el ojino a mí no, vosito. Solo se lo estamos enseñando. Para que ella mire que se están pregando. ¿Oye? Y un cartón de huevos. Y otro cartón de huevos, doña Pache. Nosotros solo nos encargamos de traerlo. Pero la persona que envía el dinero es la que lo hace posible también. El tomate, miren, y su cebolla. Aquí está su tomate y su cebolla también. Tomate y cebolla. Para hacer unos huevitos con tomate y cebolla. Ahora esto es de Ña Josefina. Ahora van a sacarlo de Ña Josefina. Aquí va a poder ver la señora de El Salvador. Sus cosas de Ña Josefina. Este es sardina, consomé. Aceite y café. Una bolsa de moho. De avena. De avena de trigo. Cuatro sopas. Tres niaturas. Cinco libras de azúcar. Cinco de arroz. Cinco de arroz. Tres... Tres bolsitas de fideos. Bueno. Aquí sale de doña... Si lo voy a... Si necesita que lo vaya a poner, lo voy a llevar yo ahí adentro porque está un poquito pesado. Vale. Lo voy a llevar... Ahí viene su... No, ahí también se viene nada más que viene su... Jabón. Aquí viene el jabón, viene papel, viene cloro, viene el paul y lavarse. Lo mismo que se le dio a doña Pato. Lo mismo a doña Pato. Sí. Ayer se fue a la... A la dispensa y se compró... Pero fíjese que la señora suscriptora del Salvador dijo que nosotros le trajeran los verduras. Ah, gracias. Le trajimos verduras. Aquí va a poder ver ella. Que se le trajo papa, chile, quill, apio. Gracias. Y aquí está su pollo que ella dijo. Ah, le trajo pollo. Le trajimos pollo. Tres libras de pollo porque yo le dije a ella que tres libras le íbamos a... a comprar. Aquí está su pollo. Tres libras de pollo. Y aquí está su... Tomate y cebolla. Aquí está su tomate también. Aquí está su cebolla. Pero lo más importante, doña Josefina, está aquí. Ella dijo que le compráramos un sustraje y un par de zapatos y que la pusiéramos bien bonita. Que se le vaya a vestir. Oye, entonces dale, le agarre usted a la nena y... No, no lo vas a vestir. Mira, no. Aquí está doña... Ma, gracias. La señora suscriptora. Sus zapatos de... Agarrá, sí, mami, mostrálos tú. Aquí están los zapatos de doña Josefina. Que se le fueron a comprar ayer y ahorita ella se los va a poner para que la... Suscriptora, vea, que sí le compraron sus zapatos. Esta es su traje. Está allá adentro, mamita. Lleve sus zapatos y se le pone en su pie. ¿Aquí? Y su falda. Ah, no. Sí, solo nada más aquí. Esta es ropa interior. Esta es pura ropa interior que se le compró a ella. Miren. Gracias. Ajá. Vaya, mamá. ¿La pone bien? Bueno. ¿Cómo no está? ¿Cómo no está? Bien, tía. Bien, tía. ¿Ah? Le voy a ayudar a llevar su caso para adentro. Solo que me diga, mamá, ¿le va a poner? No, pese. Venga.